infracción. Las rutas más recurrentes para estas incidencias son la ruta 4 con 119 quejas, la ruta 10 con 118 quejas, la ruta 21 con 101 quejas, la ruta 3 con 91 quejas, la ruta 76 con 71 quejas, la ruta 33 con 68 quejas, la ruta 11 con 65 quejas, la ruta 25 con 52 quejas y la ruta 50 con 46 quejas. Las quejas ciudadanas recibidas por mes, en el primer trimestre, por medio de quejas mensuales son de 317, el segundo trimestre de 200, tercer trimestre de 294 y el cuarto trimestre de 255. Hubo una reducción del 47% en quejas mensuales al cierre del periodo inmediato anterior. Sería cuanto, diputada, por el momento.